¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Resalta y resalta que el día de ayer, no sé si se acuerden, les subí un vídeo al canal en el que Brunenguer había subido unos vídeos en el que mostraba cómo estaba golpeado, donde aparentemente Tiago y seis amigos lo habían golpeado y su puta madre. Andábamos un poquito escépticos durante la tertulia cuando reaccionamos ese chisme y tal. Ayer en directo Brunenguer respondió a todo y aparentemente Tiago salió a admitir en sus historias de Instagram que sí, al final, que sí agredió a Brunenguer. Entonces, pues, valió barriga mi compa. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Brunenguer. Los de YouTube, vénganse para aquí, ya se la saben. Pero bueno, directo al chisme. Uno con cinco porque dura bastantito. No va a la acción, no es municipal. Esta mute me lleva el pito. Ahí está. ¿Tomas, el contexto? No se perdieron de nada, básicamente dijo lo que ya saben, güey. Fuimos para ahí, para la fiesta. A eso de las, no sé qué hora que he sido. A eso de las que de la mañana. El jueves subí un vídeo y ya está. Sí, haremos ya tres y media, fuimos con Tortita ahí. Bueno, con todo mi grupo de amigos, que ya saben quiénes son mi grupo de amigos. Bueno, fuimos ahí con todos los pibes Para picheo, allá a la noche Bueno, primero, a ver, les cuento De una gente, porque esto pasó realmente apenas Llegamos, o sea, no hubo tiempo para nada, o sea, llegamos Estacionamos, sí, llegamos, estacionamos Estuvimos un poco ahí en la puerta, viste, que entraba Que nos juntamos todos, y ya entramos Para, los pongo en contexto para los que nunca fueron A este boliche, esto va más allá Gente, yo, esto no es involucrando Al boliche ni a nadie, pero bueno, las cosas pasaron ahí Así que voy a contarles cómo fueron los hechos ahí Esto fue en picheo, en black, para los que no saben picheo O sea, el boliche black en sí, tiene una zona que se llama Black Room, que es como una zona Privada, por así decirlo, o sea, creo que, no sé si Es como solo gente invitada, por así decirlo Si no me equivoco, creo que no, no puedes sacar una entrada e ir ahí Creo que tienes que, tienes que darle una pulsera, invitarte O sea, es como en teoría un círculo Con bastante gente, pero privado, es como Aparte del boliche, tipo, tiene otra barra, tiene otro DJ Eh, nada, les explico, es chiquito Les explico un poco el contexto para que entiendan que es un lugar Donde, no sé cómo explicarte Lo que pasa ahí, queda ahí, porque no, no es que pueda haber Un X Random grabando Esto, lo demás, para los que saben, yo siempre hago Streaming, ahí no sé, ni siquiera anda muy en la cena para hacer ni un stream Eh, igual, bueno, ayer nos Nada, ayer nos propusimos de pasar una tienda noche Con mi pareja, que hace mucho que no salía Que teníamos ganas de salir, que pasar una buena noche Entre amigos, con mi novia, no quería otra cosa más Que salir a bailar y divertirme Literalmente un día que no hace stream, nada, quería pasarla bien Entonces, bueno, vamos ahí, vamos al Black Room Eh, estaba con todos los chicos Igual yo entré, nosotros entramos un poco antes Que todos los chicos, entramos yo Bueno, Valen Boss, Valen Gols en la novia, bueno, la chica Con la que sale Pablo, y Pablo Nonis, entramos nosotros Primero cuatro, eh, no, también Tulche, también Tulche Que bueno, son amigos míos, entramos primero Nosotros cinco, al boliche, directamente Bueno, cuestión, nada, bien, o sea Un seguridad nos acompañó hasta la puerta, porque capaz que No sé, como que a veces, sí, a veces Se acumula mucha gente, entonces, por cualquier cosa te dan Un seguridad, todo bien, la mejor, entramos ahí Eh, bueno, también los otros chicos, mis amigos Esto los pongo un poco en contexto para que entiendan De por qué estaba, eh, solo O sea, es porque, bueno, los otros amigos míos Tenían la primera mesa, que es como Como explicar, dos, entras y hay una mesa, esa mesa Es que, ajá, es mucho, es mucho texto O sea, está metiendo mucha paja, entiendo que Quiera dar un contexto muy específico Pero, mucho más Tenían, y el baño queda al fondo del todo, tipo Es un lugar chiquito, pero es en la otra punta Eh, es como Y ellos están en otras misas, y hay gente Exacto, pero bastante oscuro Les pongo un poco, yo quiero hacerlos bien en contexto Perdón si la hago un poco larga, pero es para que ustedes Entiendan todo y puedan imaginarse todo Y puedan ponerse en mi lugar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entramos ahí, al boliche Eh, bueno, los chicos se quedan ahí en la primera mesa Además, entran un poco después Eh, ella, o sea, Valen, con la otra Valen Que ha venido al baño Entonces, bueno, decidimos acompañarlas hasta el baño Eh, ellas entran al baño Porque había bastante chicas, ¿eh? Como un poco de fila, por así decirlo Entonces, entramos Ellas entran al baño Y nosotros nos quedamos ahí afuera Sí, los dos baños Claro, es como un pasillo, está Baño de hombre, baño de mujer Y acá un pasillito, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos en el pasillo Después están todas las mesas Acá hay una barra Eh, bueno, cuestión Nosotros estamos ahí, esperando Con Pablo En ese pasillo Bueno, primero viene un mesero Nada, que le está diciendo Tipo, no, sí, quieren tomar Nosotros queríamos sacar ahí un par de cosas para tomar Entonces le estamos diciendo, no, sí Entonces entonces me mostró la carta Bueno, volvés, lo típico de hacer en el boliche Que entras y te fijás Que querés tomar con tus amigos Eh, hay un poco de la carta y todo eso Y bueno, ya me estaba Ya me dijeron, bueno, ahora sí Los acomodamos Yo todavía no sabía Que mis otros amigos también la primera vez Entonces dijeron, no, bueno Los acomodamos en una mesa Bueno, bien, hasta ahí Todo perfecto La noche empezada Contexto estamos hace Menos de 10 minutos en el boliche O sea, para que entiendan O sea, habíamos estado 20, 10, 15 minutos en la puerta Después habíamos entrado recién O sea, entre que pasamos entre la gente Llegamos hasta el final No nos habíamos ni acomodados en el boliche Bueno, cuestión Acá empieza todo, gente Acá empieza todo Cuando yo estoy esperando a mi novia Y a su chica Que salgan del baño Nosotros estamos ahí esperando Y bueno, ahí se acerca esta persona Acá se acerca a Tiago Te voy a presentar acá Primero y principal Que quiero hacer hincapié en esto De que no vino a hablarme Como él dice, en paz Tipo, correctamente Vino a hablarme de una manera Bastante potente, bastante agresiva Prácticamente obligando a hablar con él Tipo, viene y me dice Vos y yo, vamos a ir al baño a hablar Y yo claramente le decía que no quería Al baño yo decía No tengo nada que hablar con vos Le decía, no quiero hablar con vos Y se puso insistente varias veces A qué hablar de eso Tipo, o sea Insistente y contundente Tipo, vos tenés que hablar conmigo Sí, guacho Vos vas a hablar conmigo Así que vamos al baño a hablar Vení Tipo así, gente prepotente Tipo, vos si vas a hablar con una persona Primero y principal Él, esto es una de las cosas De las que admite en su declaración Porque él lo que dijo en las historias Es bastante mentira Primero y principal Él vino a hablarme de muy mala manera Y vos si querés resolver temas con una persona No vas y lo encarás en un boliche Y le obligás a ir al baño a hablar ¿Me entendés? Eso en qué caes acá O sea, piensa Aquí estoy con el Brunenguer O sea, güey Vamos al baño a hablar Al baño, cabrón O sea, vamos afuera O sea Esto lo comenté ayer En el video de ayer Y lo comentamos en la tertulia ¿Quién verga hace? Le dice a un güey Oye, vamos al baño a hablar Al baño, cabrón Vamos para afuera, loco De un lado, lógico Nadie va a hablar al baño de un boliche O sea, él Durante en 2020 Hacíamos el stream Al baño se va a hablar Me hablaba por Instagram Yo le respondía Yo también hablaba De la misma manera que hizo eso Me pudo haber escrito Porque si no coincidimos en un lugar Todo este tiempo Si tanta gana tiene hablar alguien Te escribe No tiene que hablar de manera prepotente Un boliche de hablarte mal Y hablarte, nada Creyendo que yo tengo la obligación De hablar con él ¿Por qué? Porque es Tiago Pesacá Yo tenía ganas de estar tranquila Tranquilo Tranquilo con mi novia Con mis amigos Pasarla chill Se quiso mandar un Dani Alves No tenía ganas de la hora de ponerme Porque esas son cosas que te ganan la noche Todos lo saben Tipo ya te pones a hablar de algo que no querés Te corta el mambo Yo no tenía nada de ganas de eso Por eso yo tan insistente Él Las chicas sin nadie Nos contestamos Todos Muy pete Y hablar al baño de un boliche Exacto amigo Exacto O sea ¿Cómo vas a hablar al baño de un boliche? Yo No tenía ganas de nada Y él fue insistente Y prácticamente quería obligarme ahí Entonces Después reiteraba a veces Que eso es hasta algo que él lo confirma Que lo hace Tipo diciéndolo como si estuviera bien No sé en qué cabeza acabe Ahí es cuando Pablo Pablo Nonis Se mete en el medio A querer separar la situación Tipo Mi amigo ya te dijo No quiero hablar con vos Guacho listo Cortala Y ahí Es cuando el seguridad Lo saca a Pablo Como tratando de separar la situación Pero bueno Pablo fue el que fue No fue contra Tiago Fue a decirle Guacho Mi amigo ya te digo No quiero hablar con vos Porque Tengo prácticamente que me está hallando Me quiero agarrar el brazo y llevarlo Me explico eso No se hace Es rarísimo Entonces ahí fue cuando Pablo se mete Ahí fue cuando el seguridad Lo saca a Pablo Que eso es lo que él cuenta Y claramente Si vos ves un amigo Que ya no sé cómo decirle a otra persona Que no quiere hablar Es tan simple gente como No querés hablar Listo ya está Me voy con mis amigos No tengo los tuyos Ya está Si quiere que quede todo mal Si quiere que todo bien Me chupa un huevo Pero no se habla y listo No entiendo qué tanta vuelta le tuvo que dar Bueno cuestión Acá es donde viene lo heavy Acá es donde viene lo malo Tiago El suriaste saca a Pablo Entonces bueno Ahí sí quedamos cara a cara Como Tiago lo dice Y él de muy mala manera Te faltan ver clips antiguos Donde Tiago PZK Toma alcohol Y se pone medio farruco Como el 90% de la humanidad Sí, sí Él está rodeado de todos sus amigos Había amigos en la barra Había amigos al costado O sea Él está con su gente Lo cual Yo en el momento no Realmente nunca pensé Que era con otras intenciones Pero bueno Ahí cuando quedamos cara a cara Ahí sí Ya es la quinta vez Que le decís a alguien Que no querés hablar Viene Tiago Y me dice Guacho ¿Qué te pensás? ¿Que te voy a pegar? Me dice ¿Qué te pensás? ¿Que te voy a pegar? ¿Que te voy a hacer algo? Y yo le digo No, ¿qué voy a pensar? ¿Que vos me vas a pegar? Le dije ¿Qué? ¿Te tengo que tener miedo? Y ahí es cuando él No sé Se le activó algo Algo en su juego se ve Y cuando yo le digo ¿Qué te tengo que tener miedo? Me dice Sí guacho Vos a mí me tenés que tener miedo Y ahí Sin decir nada más Me pega de una En la boca Él fue el primero en pegar Él fue el que me atacó Él fue el que inició todo Con su frase Contado acá también Él fue el primero En iniciar todo esto No fue nadie de sus amigos No fue otra persona Fue él Queriendo No sé Imponer Que es más que otro Imponiendo respeto Por así decirlo Diciéndome Guacho Vos a mí me tenés que tener miedo Pegándome en la boca Y bueno Ahí claramente Todos sus amigos Vinieron al humo Porque exactamente Cuando dice esa frase Guacho Vos a mí me tenés que tener miedo Y pegándome la boca Él que hace Como se lo imaginan Se va atrás de todos sus amigos Se escapa del hecho Y ahí es donde empieza Esta batalla de acampar Porque no fue ninguna pelea No fue una pelea De yo contra Tiago También está el factor De que En el video de ayer Tiago no tenía nada O sea En la cara No había ningún rasguño No había ningún moretón No había ninguna laceración No había ningún hematoma No había ninguna protuberancia Nada güey O sea nada Ese al vato estaba limpio Y Brunenguer se le ve Que si tiene marcas Está todo mal No Fue Tiago pegándome Yéndose Y todos sus amigos Empezaron a golpearme De los costados del frente Recuerdo muy bien Que ese fue para atrás Y viene uno de sus amigos A pegarme reiteradas veces Después Yo tenía puesto los lentes Encima cuando Tiago me pega Yo tenía los Bueno los lentes de ver Que uso siempre Lo pueden ver en clip Que son bastante metálicos Yo tenía puesto mis lentes Y Tiago me dice Vos me tenés el mío Me pegue la boca Y ahí se va Y me empiezan a pegar entre todos Porque bueno Una persona Gente que no quiere este problema Uno no hace eso De pegarme de una Dos Evita que todos sus amigos Me golpeen O sea claramente Es una persona Que no quería evitar este problema Que no quería Que no pase todo esto Porque No sé No sé que le habrá pintado a Tiago De hacerlo en ese momento Pero realmente Él fue el detonante Gente él Fue el que dio pie A pegarme Y a que todos tus amigos Quieran pegarme también Porque vos cuando haces eso Habilitas a que todos tus amigos También me peguen ¿Entendés? Y también A que yo estaba solo Y él literalmente O sea Pablo estaba corrido Porque un seguridad lo sacó Y yo ahí empecé a recibir Piñas de todos lados Gente Tipo recibí Bueno se puede ver En mis marcas Recibí Piñas acá 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 Tengo Tengo la oreja cortada Porque me pegan de acá Tengo un chichón acá Me pegan también por acá O sea ¿Qué? Te tenías la caña puesta Y me lastimó Pero bueno Eso es otra cosa Pero literalmente A mí también me son para atrás Bueno mis dos unidos amigos Que eran Pablo y Tulche En ese momento Porque nosotros también Están en la primera mesa Entonces no estaban ni enterados Yo simplemente estaba Con mi novia Disfrutando Y lo único que quería Era pasarla bien Y me terminaron cagando a piñas ¿Por qué? Porque no quería hablar ¿Qué? O sea Tan alto tenés que tener el ego De que una persona Tiene que hablar sí o sí O si no lo cagan a piñas ¿En qué caes acá? Te tengo que tener miedo Si no te invoco Y te vienen a pegar Todos mis amigos Y no paramos ¿Eh? Porque eso realmente De rata De poco hombre De tener De ser poco hombre Y tener muy pocos huevos Eso es placeroso Gente Ustedes tienen que entender Que en ningún momento Tiago trató de controlar A sus amigos Él fue el que inició todo O sea Eso fue lo que más bronca me dio Porque yo oí Sus historias luego De que Es raro ya que no parece Que lo hayan pegado Sí o sea No son las heridas típicas De que te hayan hecho De que te hayan atacado Seis personas Pero También es verdad De que Que sea seis No te garantiza Que hayan O sea Que te quieran golpear Con la intención De desuscribirte de la vida ¿Sabes? A lo mejor Y también Depende El tipo de golpes Porque claro Pudieron haber sido seis personas Pero si los seis Te están pegando así Igual y mucho daño No te van a hacer ¿Sabes? Como que Si te están haciendo esto Pues como que Güey Pero Son dos lados De una moneda En el momento En el que Tiago Lo admite Cagó güey O sea Llega a mi casa No está yendo al hospital Pero no nos adelantemos Que ahora voy a contar Todo lo que pasó después Luego de eso Yo estaba viendo su historia Si él dice De que salió todo de control No, no salió de control Vos sacaste todo de control Vos hiciste todo esto Vos viniste a pegarme a mí Y vinieron a pegarme Todos tus amigos Entonces claramente Lo que hiciste No estuvo bien Y es algo muy peligroso Y es algo muy repudiable Porque Bueno Tampoco me voy a poner a hablar mucho Estiago Pero ustedes saben La persona que es Tiago Y todas las cagadas que hace Cómo se la mandó con Tommy Cómo se la mandó con Coscu Cómo se la mandó con mucha gente Pero esto ya no es un error Esto ya no es un problema Entonces esto ya es peligroso Lo que hizo Y eso está mal Por eso yo Subí la historia que subí Por eso estoy haciendo todo lo que hice Porque lo que él hizo Está muy mal Y esto no es una cagada Porque después Yo cagaba piñas Porque simplemente no quería hablar con él Tuve que ver una historia De Tiago diciendo No, estoy aprendiendo Estoy Estoy aprendiendo De mis errores Estoy aprendiendo Con todo esto ¿Cómo aprendiendo, boludo? Me cagan las piñas Entre vos y todos tus amigos De eso no se aprende nada Eso se sabe siempre que está mal ¿Me entendés? Eso no es aprender una mierda Eso de Ocultarse detrás Del no, soy chico Tengo muchas cosas Estamos aprendiendo Una verga, boludo O sea Ya se mostró que es una persona Con falta de códigos En todos los sentidos Y no hace falta Recalcarlos en cuáles, ¿no? Tipo con Con la sed de sus amigos Con las peleas Ningún tipo de código Tiene ningún sentido Es una persona que Que piensa que Porque es quien es No tiene que tener códigos con nadie Que se cree intocable No, no es así, gente Y eso Que yo tengo vos Yo por suerte Tengo mi comunidad Tengo la gente que me quiere Tengo mis amigos Y puedo salir al pecho Y puedo salir a contar esto Pero Se comió una peli gigantesca Se comió un ego gigantesco ¿Me entendés? Y bueno Cuestión Me pregunté si iba a denunciar Volviendo al hecho De todo lo que pasó Me empezó una peli Porque eso es fácilmente demandable Y ganable Bueno, como digo Tiago inicia Hombres faltarían pruebas Pero Si esta pelea Tiago me pegó Primero En la boca De la nada Estoy diciendo Porque le tengo que tener miedo Y ahí dio pie a que todos Sus amigos me peguen Él se escondió detrás Viene La verdad que Recibió golpe de tantos lados Que no pude ni siquiera Identificar, ¿no? De quienes venían Solamente Puede ser que sean las personas Que están difundiendo en Twitter Yo lo decí Porque eran las personas Que estaban con él No, no tengo acá La verdad Lamentablemente Para decir Fue este, fue este, fue este Porque me pegaran de todos lados No sabía ni de dónde Venían las piñas Eso está muy mal Porque yo estaba yo solo ¿Entendés? Tipo, literalmente A Pablo lo sacaron A Turchi también lo alejaron Y la única persona Que quiso venir a sacarme El problema fue Turchi Que también le pegaron Cuando solo fue a sacarme Porque, claramente Vos cuando Cuando ves que le están pegando A un amigo entre seis No vas a hacerte el chagichán Y querer pegarle a todos Vas a tratar de sacar a tu amigo Porque lo pueden hacer daño Todos sabemos eso Así que Nada Lo que pasó Fue que cuando me estaban pegando Entre todos Hombre, depende del compa Yo tengo compas Que están bien locos Y esos güeyes se rifan Un uno contra uno Contra un puma Ahí ya Ahí sale Valen del baño Y ella fue la que me agarra Y me mete al baño de mujeres Para que no me sigan pegando Y bueno, claramente Tuvo que pasar un mal momento Ella también Porque cuando me vio No podía creerlo Porque imagínate Ir al baño Estar feliz Estar de fiesta Y nada Ver a tu novio Que salir y ver que Bueno, no sé Como lo viste vos Cuando saliste al baño Todos amontonadas Tú chocándote a piñas Y cuando, no sé Como salís de eso Te das vuelta Te veo y tenías toda la cara con sangre Y bueno, ella agarra Me lleva al baño Bueno, claramente Primero no podía creerlo Me preguntó Qué estaba pasando No entendía nada Y bueno, lamentablemente Se desmayó Sí, tipo Valen Perdió el conocimiento de golpe Pero bueno, imagínense Ver a tu novio ensangretado Cagado a piñas Claramente perdió El conocimiento de golpe Yo, nada Ahí claramente Cuando ya lo que está pasando Le afecta a alguien querido Te olvidás de la pelea De todo A mí Yo estaba todo sangrentado Todo golpeado Yo, imagínense Gente de Valen Agarra y me dijo No, no puedo creer ¿Qué tenés en la cara? No sé qué Y yo no sabía Lo que tenía en la cara O sea, realmente Yo no me estaba imaginando Porque yo no me vi la cara En ningún momento Entonces bueno Ahí Valen se desmaya Bueno, miren lo típico Que me decían No, le atrae las piernas No, esto, lo otro Ahí vienen las ¿Cómo se pasa con la cámara? Ahí vienen las Las seguridades mujeres Que se meten al baño Y bueno Le empiezan a ayudar a Valen A que Mujeres seguridad Bueno, para el lado de mujeres A que esté mejor, claramente Le empiezan a A manosear al aire O sea, todavía no había El baño es muy chiquito Y ya en ese lugar Ya en sí Hace mucho calor Y en el baño más todavía Y con todo el shock Y el calor Me bajó mucho la presión Exacto Todavía no había Recupado el conocimiento Entonces bueno Yo ahí ya me Ya me chupo un huevo La pelea Me ha chupado Que me habían pedido en R6 Tipo, lo único que era Sacarla de ella al aire Tipo, realmente No es que me echaron Del boliche Sino que yo dije Bueno, vamos, vamos Ahí bueno Las dos seguridades Las llevaron a UPA Otros dos seguridades Escoltando Habiendo el paso Para llegar Lo más rápido posible afuera Y bueno Ahí es cuando Nos llevamos afuera Y ella puede retomar De nuevo la conciencia Estaban revolando piñas Para todos lados O sea, no se puede O sea, veía nada más Vos tipo ahí entre medio O sea, no te podían Ni agarrar de atrás Porque por ahí pensabas Que era otro que te iba a pegar No, no, sí La verdad que fue una Inconciencia de parte De todos Y nada gente O sea, realmente No tengo por qué bancarme Eso yo lo único Que quise fue Repito Salir de fiesta Con mis amigos Salir de fiesta Con mi novia Pasarla bien Porque viene una persona A querer hablar De que no tengo No tengo nada De por qué querer hablar No tenía nada para hablar No me parecía nada Nada interesante Hablar con él Menos en un boliche No tenía ganas Simplemente ya estaba Boludo, ¿qué es eso? De no, no hablamos Te pego Boludo, ¿de dónde ¿Dónde salió esa inconsciencia? O sea, no sé que O sea, yo vi su historia Que lo único que hablaba Era de la gente que me conoce De mis valores A mí también me conocen la gente A mí también sé que valores tengo Y Eso, eso también lo comentamos En la tertulia Y lo comenté en el video anterior Cuando alguien empieza Con ustedes Y está todo el rato Ustedes me conocen Ya saben cómo soy Mi gente me conoce Ya saben que yo no soy así Ustedes me conocen Güey, o sea Tienes el culo más sucio Que recién nacido Con diarrea explosiva Los hechos fueron los que pasaron Vos me pegaste Vos te hago pesta acá Vos me pegaste en la boca Vos iniciaste Que todo el mundo De tus amigos Empiecen a parar En un momento tuviste El acto de pararlos Al contrario Solo esconderte Escapar del momento Y que me peguen entre todos Eso es una mierda Eso está mal Eso no se hace O sea, cualquier persona No conocida Conocida Que ha tenido una pelea Sabe que eso es lo que no se hace Lo que no se tiene que hacer Y más Yo que no quiero ser nada No te hago pesta acá La verdad que Él mismo en su historia Dice como que es una situación De mierda Que la pasó mal Que salió de control La única persona Que pudo haber evitado Toda esta sesión Era vos, Thiago Es corto O sea, la única persona Que pudo haber evitado Todo esto La única persona Que pudo haber hecho Que todo esto no pase Porque claro Que todo el mundo Sabe la acción Que todo el mundo Está hablando de él Lo único que le conviene Es tratar de defenderse Con lo que puede Pero es indefendible Porque no fue una situación De que me pegó un amigo Entonces yo lo agredí a él Entonces le agredí a un amigo No, no, no Él vino Si Brunenguer Quiere demandar Tiene que ir ya, güey O sea, ahorita Mientras tiene fresco Los moretones y todo Porque son las pruebas Me insistió en hablar Cuando yo no quería hablar Es el punto número uno Y el más importante de todo Yo no quería hablar No tenía por qué hablar Con vos A poco se pinche, Dani De que me tenés que olvidar Hablar con vos No quiero hablar con vos Y punto Y él mismo lo afirma Y él mismo lo confiesa En las historias que subió Gente que todos sabemos Que eso no fue más Que un manotazo agrado Porque sabe muy bien Que las cosas que hizo Están muy mal Que las cosas que hizo No se hacen Entonces Nunca Nunca, nunca se hace eso Y por nada Lo que hagas Por nada Y además que Todos sabemos que Todos me conocen Que no he tenido Un cruce Ni siquiera muy fuerte Con Tiago Más que la vez que pasó Con Tony Más Y la vez que pasó Con Cosco Que son mis amigos Entonces claramente Yo voy a dar mi opinión Yo voy a contar Lo que siento sobre esas cosas Pero ni siquiera Nunca hubo una agresión De mi parte Diciéndole que Lo iba a caratrompar Y lo iba a matar Lo máximo que pasó Fue cuando vino Cosco acá Que hablamos de Deciría Párense manos Una pelea en un ring Mano a mano Entienden Entienden Cómo se fue toda la mierda O sea realmente Me dio mucha bronca Porque es algo Que no se hace Y es algo que Que él mismo Lo puede haber editado O sea Salió de él Él lo inició Y él causó todo esto O sea No existe otra manera Perdón que haga mucho Incapié en esto Pero es así gente O sea No fue un malentendido No fue nada Nada como lo que iba a plantear No hay nada de lo que aprender Fue algo que él inició Fue algo que él hizo Y fue algo que Que era tan fácil Como evitarlo Y no hacerlo Así que Nada Eso fue realmente Todo lo que sucedió Te banco jefe Muchas gracias La verdad que Si para los que preguntan Si había cámaras Etcétera Estamos tratando De resolver eso Claramente De conseguir Las cámaras De ese lugar Etcétera Porque realmente Lo que él dijo Fueron mentiras Y él y todas las personas Que estaban presentes Saben Cómo fueron las cosas Y que yo lo único Que estaba haciendo Es De maldita de chill Y la gana Es Esperá A mí no viene al baño No estaba haciendo más que eso No había ni empezado anoche No hubo una provocación No hubo una mala mirada No hubo nada de mi parte Y En un caso hipotético Que eso no se dio Que algo de así sucedía Nunca podés A pegarle a alguien 3-6 Nunca podés insistirle a alguien A hablar de alguien Que no quiere hablar con vos ¿Me entendés? O sea Nada de lo que hizo Está bien Nada Aunque uno le haga lo que sea Él no puede hacer nada de eso Y encima no pasó nada de eso Yo simplemente No sé si él venía de otro lado Si él está dentro del baño Yo en la nada me doy vuelta Lo tenía él Insistiéndome Con hablarme Así que Nada de lo que hizo Es justificable Y lo saben Se crea intocable Exactamente Nada gente Para los que ponen en el chat Claramente yo ya me estoy asolando Con mi equipo Con mi gente De cómo avanzar con esto Así que bueno Tranquilos Ya veremos Qué es lo correcto Para hacer estos casos Pero bueno Lo mejor correcto Y lo mejor que podía hacer Era Esto que hice Salir a hablar Y contar mi versión Porque Bien ok Va a demandar Me gusta Se supone que Thiago Aparentemente Confesó Vamos a ver Vamos a ver qué rollo Bueno Medité todo el día La verdad Sobre cómo me siento Quiero que sepan Que no No hablo Para agrandar Ningún tipo de situación Sino como para Realmente ser sincero Y Y eso es lo que creo Que más vale Ayer me sucedió Una situación De mierda Que disparó Para un montón de gente Para un montón de lados Que no tendrían Que haber disparado Me manejé De una manera desprolija Queriendo hablar Con una persona En un momento Que no era el indicado Pero qué pasó Con que tú no eras así Qué pasó Con que la gente Que te conoce Sabe que tú no eres así Que tú nunca harías eso Ahí 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 qué pasó Y Me parece bien de hombre Salir y decir Que Que me arrepiento De la situación Que haya sido así No tengo problema En que la situación Se arregle legalmente La verdad No tengo ningún drama No te jodes No, no tengo problema Con que me demande Tu puta madre No, no, no Con eso Tampoco tengo problema Con lo que diga la gente Quiero que quede bien en claro Que eso no me mueve Ni un poco la aguja Las pelotudeses que se digan Acá lo único Que me interesa Es ser sincero Conmigo Y porque no lo fuiste ayer Y con la gente Que me banca Y porque no lo fuiste ayer Y la verdad Es que no me gustó Para nada Lo que pasó ayer Ni me re Y porque lo hiciste Bueno Nos quedaremos Sin respuestas Las historias están borradas Las quise ver En la mañana Y ya no estaban Entonces Este Pues Cago en esta Ojalá la demanda Llegue a buen puerto Que Brunenguer Se recupere pronto Afortunadamente Las lesiones No se ven nada Que sea algo así Súper Súper grave No se vea Como que tenga Ningún pinche Signo de contusión Y a estas alturas Ya se hubieran dado cuenta Pero ojalá Se recupere pronto Y que lo demande Con ganas Y que Ojalá y gane La neta